¿Qué es la victoria de los compañeros? ¿Cómo ha sido el entendimiento con Jesús Arrieta? ¿Qué es la victoria de los compañeros? Bueno, sí, como te lo dije antes, eso se trabaja en la semana, también cobramos penales, centros, de todo, eso se trabaja en el transcurrir de la semana y bueno, vamos partido a partido y con la meta fija que es pelear el torneo y estar situado en los primeros puestos. Gracias. 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 Gracias.